Un bebé de apenas un año es salvado in extremis en China al caer al vacío. Ese hombre cruza rápidamente la calle al ver al pequeño descolgándose de la ventana de un edificio. Abre los brazos esperando atraparlo en su caída y lo consigue. Otros vecinos habían acudido a prestar ayuda colocando un pequeño sofá y cartones para amortiguar el posible golpe. No hizo falta. Al final, la madre recupera a su hijo, que resultó ileso. Gracias por ver el video.